Díselo el T A Curebra Díselo, díselo Va corriendo errado El Radal Díselo Radal Esperando Aquí está el compañero de trabajo Díselo Radal Así es la vida Aquí están Con esta gente de trabajo Tremenda persona Díselo, Henry Díselo, Henry Esto es la carrera de caballo Por eso es que yo le escribo En vida Esto es bello Al que le gusta lo vive Si, 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 si No 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 Esperando la decisión Así es la cosa Pegó a la izquierda Subió Sigue pegando Van subiendo Contacto Pero van parejo Y le gana por la cabeza Bueno Radar Yo creo que no es de calificación Eso pienso yo Un topecito Los dos juntos De número a número De yoke a yoke Ahí viene La repetición La vida es así El que quiere ganar Es ganador Eres ganador Perdiste Radar Perdiste Como los hombres Que fue Te ganó Te ganó El niño Muchacho Te ganó Otro yoke Profesional Como tú Así es la vida No hay que pelear Vamos Así es Te lo mereces Te lo mereces Todos se lo merecen Es difícil ganar Eso Bendiciones Que ganaste en buena ley Eso No hay que ganas No hay que ganar Gracias.